... Vivimos en un territorio privilegiado Uno de los más ricos en zinc, oro, plata y cobre del mundo Fallas como las que vemos son producto de millones de años de transformación de la tierra Inmensos cataclismos han dado lugar a nuestra cordillera Y el agua que ha transcurrido a través de ella ha depositado ingentes cantidades de minerales Soy Modesto Montoya y hoy en Umbrales veremos por qué el Perú es rico en minerales Y cómo hace la ciencia para obtenerlo de la mejor manera Las placas de Nazca han formado los Andes Los sismos han producido fallas Y el agua que ha transcurrido por estas fallas Ha formado cavernas y dejado innumerables depósitos de minerales El Perú está ubicado en una situación, un Perú extraordinariamente importante Porque los Andes con su origen volcánico tan importante Han creado una zona en el mundo que es única Donde se han podido desarrollar los depósitos minerales polimetálicos Hay países como Sudáfrica que tienen bastante oro Hay países como Chile donde se han desarrollado los depósitos de cobre Pero por suerte que tiene el Perú Aquí hay todo tipo de minerales Y por ejemplo tenemos acá en esta mesa Tres muestras El primer mineral que ustedes ven es un mineral de galena Que es un mineral de la fuente del plomo para producción Que el Perú es el número 4 en el mundo Después es el número 5 en el mundo en producción de oro Efectivamente en mi pueblo, yo soy de un pueblo minero También salpo la libertad En las calles había pues galena Parece que hacían las calles con minerales Este es un mineral de cuarzo Que junto con una mineral de fulgorita Que es un mineral bastante raro Muy poco conocido en nuestro país Pero todos los museos del mundo y coleccionistas particulares Saben lo importante que es en minerales cristalizados Lo que más le ha ayudado al Perú Es las oportunidades de exploración En este momento hay 150 compañías Que están haciendo trabajos de exploración De diferentes países De muchas de Canadá, de Australia Muchas compañías también peruanas En realidad en este momento hay un auge extraordinario En exploraciones ¿Cuál es el rol que tiene el Ingemet? Para que nuestro país brinde sus riquezas a la empresa privada y a la nación Por ejemplo, si en este momento yo le preguntaría Como supuesto inversionista ¿Qué me aconseja dónde voy a invertir? Ya digamos que usted está buscando un yacimiento De alto tonelaje, baja ley y de cobre Sin la información del Ingemet Usted tendría que comenzar a buscar desde el extremo norte del Perú Y buscar todo el Perú hasta el sur Lo cual lo va a desanimar El Ingemet ha dividido En base a los estudios Ha dividido el territorio En franjas metalogenéticas Es decir, franjas En las que en cada una hay mayor probabilidad de encontrar un determinado tipo de yacimiento Usted direccionará sus esfuerzos a las franjas Que potencialmente pueden contener pórfidos de cobre Que es el tipo de yacimiento que está buscando Nuestras riquezas en realidad Parece que todavía no fueran totalmente conocidas Y ustedes tienen allí un gran trabajo que hacer Si hablaríamos de un porcentaje ¿Qué porcentaje de áreas se requieren todavía ser más estudiadas por el Ingemet? Particularmente no me gusta hablar mucho de porcentajes Tradicionalmente se menciona que solo el 10% del Perú está explotado Pero hay que tener en cuenta que hay aún muchas zonas metalogenéticas por estudiar Sobre la geología del Perú Vamos a conversar con el doctor Víctor Carlotto Director de Geología Regional del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico Doctor Carlotto El Perú entonces es una en realidad riqueza geológica más que minera ¿Cómo ustedes dividen al Perú en regiones geológicas? En dominios geológicos Efectivamente el Perú es un país privilegiado por la geología que tiene Porque la geología nos va a dar todos los recursos que tenemos en el Perú No solamente minerales, petróleo, agua subterránea Todos los yacimientos no metálicos Geotermia Geotermia, ¿no? Pero igualmente esa riqueza geológica que está ligada a la subducción de la placa nazca Bajo la placa sudamericana también nos traen los peligros Los sismos, los tsunamis, la actividad volcánica Es decir, es una compensación diríamos Pero yendo a la pregunta, el territorio peruano Los geólogos lo dividimos en dominios geológicos o dominios geotectónicos Es decir, aquellos dominios donde Aquellos espacios de territorio en el Perú que tienen características geológicas similares El mismo tipo de roca, el origen de la roca es similar Y que están controladas por grandes fallas geológicas Las fallas geológicas para los geólogos es importante Pues se sabe que estas controlan los yacimientos minerales El agua subterránea, los yacimientos de petróleo O sea, usted ve qué forma tienen las fallas, las quebraduras, los cerros Cada forma de cerro, a usted le da una información importante Claro, la forma, la estructura, se ve las estructuras Podemos identificar incluso fallas activas Por ejemplo, en Google Earth de alta resolución se ve muy bien Lo que no puede verse en otras imágenes, por ejemplo Se ayuda, es una herramienta Así el áster, por ejemplo, que nos da la forma, nos da alteración de rocas Para ver en qué zonas hay alteración Y los geólogos cuando exploran buscamos alteraciones Es decir, zonas donde había mayor temperatura Que ha transformado las rocas en arcillas Entonces, son herramientas que utilizamos Al norte de Cusco, la falla Tambomachay Se ve muy bien en el Google Earth En la cordillera blanca, no he visto Yo trabajo en la zona de Cusco En los proyectos, se ve muy bien esta falla Hay científicos que dejaron su laboratorio Su investigación para buscar las riquezas mineras del Perú Uno de ellos es José Macharé ¿Cuál es el proceso que va finalmente a encontrar los metros cuadrados de minerales? Es un proceso largo, el proceso de exploración minera Que empieza efectivamente con un territorio, con un terreno muy grande Sobre el que hay indicios por la literatura o por indicaciones previas Que hay mineralización, que son zonas prospectivas Y de allí el arte de un explorador Es ir haciendo estudios para llegar a reducir las áreas Descartar lo pobre Y lograr encontrar un yacimiento La geología es una ciencia bastante compleja Porque para los neófitos que se pasean por los Andes No ven casi nada Pero si tú quisieras darle un consejo a estos mineros o geólogos aficionados ¿Cuáles son los mayores, más simples indicios que hay cobre, hierro O algún mineral de interés, viendo solamente el aspecto superficial? Bueno, en el aspecto superficial lo que se observan son las alteraciones físicas de las rocas Una roca en su estado normal, la conocemos por su color, su dureza, etc. Cuando esta roca tiene una mineralización metálica de interés Se presenta ya con colores diferentes, con una textura diferente Ese es un indicio en superficie De ahí en adelante en realidad es tomar muestras Empezar a hacer mapas Y hacer un modelo de cómo ha podido ser un sistema mineralizante ¿Cuál ha sido para usted el descubrimiento geológico más importante Que le venga a la memoria en la historia del Perú? Si lo vemos desde el punto de vista de mineralogía Tenemos como cinco especies minerales conocidas ya a nivel del mundo Que han sido descubiertos por minerólogos peruanos o en nuestro país Entonces yo creo que también es un aporte a la ciencia a nivel mundial estos descubrimientos Efectivamente amigos, cuando uno observa la tabla de minerales Curiosamente encontramos científicamente los nombres científicos de estos minerales Vienen de lugares peruanos, tienen nombres peruanos e incluso apellidos peruanos Significa pues que la investigación científica La investigación geológica en nuestro país Ha dado al mundo un cúmulo de conocimientos del cual nosotros nos sentimos orgullosos Música 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 CC por Antarctica Films Argentina